¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen miércoles. ¿Hola, Tato? ¿Todo en orden? Fede, Pollo. Yo les voy a saludar a ustedes. No pueden esperar a que termine presidencia del programa. Si nos dejan, nos acompañamos hasta las 13.30 aquí en la pantalla de John Paul. Pará, pará, pará. Se cayó todo, pará. Y es mi cartera para colmo. Guarda lo que puede salir de ahí, chicas. Van a ser culpables ustedes. ¿De quién es esa cartera? ¿De quién es esa cartera? Y hay cosas ahí que no se puede. De verdad que no. ¿Cómo le va, Adrián Ambache? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Puedes traer la cartera? ¿Cómo andás, Adrián Ambache? ¿Cómo le va, compañero? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Así nos saludó. Ayer nos saludamos así. Era bueno, salimos bien en la cancha. ¿Salimos bien? ¿Mejor que el lunes? ¿Tomá la pastillita, chicos? No, la equivocás. ¿Cómo está collado? ¿Collado? ¿Cuidado con el tema de la pastillita? ¿Y la moto? ¿Y cosa? Lo limpiamos. Sí, sí, sí. Están todos atados, lo limpiamos. Le dijimos, Adri, vaya. Pero me dejó una sola cosa. Alfredo, en el fin de semana, perdían 5 a 1 el equipo de Sugarport. ¿Y? ¿Contra los brujos de Chocos? ¿Y no sabés? 5 a 1, fútbol 7. No, no, para hoy voy a hacer una de... Echar 1 a 1, echar 1 a 1 de Chocos y ganó. Voy a hacer una de... 7 a 6. ¡Bravo! 7 a 6. Este fútbol, ¿de qué lado está? Voy a hacer una de... No, no, no. Yo estoy del lado y yo voy a por exclusivamente. Ah, bueno, bueno. Del lado de por deporte, quiero decir. ¿Eh? Se cambió en el aire. ¿Eh? No, no, estoy del lado de por deporte. No me queda claro tuyo. No, no, estoy del lado de por deporte porque hace más tiempo que estoy y, digamos... Yo te conozco. Pero no te quiero decir, pero ahora siempre. No, no, lo que quiero decir es esto. Por deporte, habíamos ganado los dos primeros partidos, nos enfilábamos al campeonato invicto y ¿qué hace? Nos meten una roja. No, no. LTA dijo fe. Fue con reglas claras. LTA para todos los jugadores. ¿Quién dirigía? La Berni, boludo, dirigía. Para que la gente entienda. Te van a sancionar de oficio. Venía por deporte ganando dos partidos. Se cruzó con un equipo ¿qué? Llegó a tres finales, ganó una, perdió dos. Después, ¿no? Por deporte con algunos refuerzos. Por deporte con algunos refuerzos de Rock'n'Pop. Sí, tenemos que ver el tipo. Un híbrido, un mix. Ayer crucé a alguno y se ve que estaban tomando corticos. Están venidos. Si a un equipo te falta el 9 y hace 7 goles, yo los aplaudo. Los aplaudo a mis compañeros. Sí, el 9 hace 7 goles. Aguante Collado, Fede. Vi mensajes amenazantes por las redes sociales. Esto va a terminar mal. Va a terminar mal. No, esto va a terminar mal. Ya el año pasado casi termina mal. Este año termina mal. Torneo de prensa. Le contemos a la gente un torneo de prensa. Muy entretenido. Que juega Radio Impacto, la Vuelo Interior, Canal 12. ¿Cómo va la tabla? Yo soy el gerente deportivo, ¿no? Tres fechas recién. No juegamos ni a los premios, pero... La tabla nuestra... ¿Cómo te decís, querido? Punteros con 12 puntos. El único equipo que ganó los cuatro partidos en el torneo. Puntaje ideal. ¿Y usted? Qué bonita. Muy lindo. Estaba muy lindo. Me hiciste una trencita acá, mirá. Te hiciste una trencita, te pelaste acá. Le mostré una foto a mi hermano. Yo tengo más frente que casa de Rico, pero bueno. Esto que decías de que yo es por, no, por deporte, esto de ir y venir. ¿Fue algo de lo que pasó anoche en AFA? ¿Algo así pasó en AFA o no? Gente que se iba, volvía, cambiaba. ¿Qué querés te diría? Creo que están todos... ¡No sos! Estaba todo cocinado. Estaba todo cocinado. Estaba listo. Hacía rato que estaba listo. Bueno, le contaba a la gente que Armando Pérez finalmente no consiguió los avales para presentarse como presidente. Muchos reabuelos armó en Córdoba porque Rodrigo Escribano era el encargado para tener un aval por la parte del Federal A. Mita y Mita, teóricamente, el presidente de Mitre y de Rodrigo Escribano. Fue Rodrigo Escribano Portinelli. En Córdoba otro de los que votó fue el vicepresidente de la Federación Cordobesa de Fútbol. Nada que ver tiene Liga Cordobesa con Federación. A ver, si en algo se asemejan es, Federación Cordobesa de Fútbol aglutina 25 ligas de toda la provincia. ¿Estamos? Sí, perfecto. Liga es una de esas. Emetino no votaba porque cuando Segura decidió... Pará, pará, antes que nada. Nadie votó a nadie. Bueno, no, el aval, no da el aval, es aval. Cuando Segura decidió correr al presidente del Consejo Federal, Emetiro Farias dejó de tener voto. ¿Estamos? Entonces el que vota va a ver al vicepresidente de la Liga de Belville. No entiendo nada. El presidente de la Liga de Belville. Perdóname, vos creés, sinceramente te lo pregunto, que el presidente de la Liga de Belville vota por pensamiento propio o va con mandato. Vota por mandato con el presidente y con toda la gente de la Federación Cordobesa. 25 ligas, no es Emetiro. Emetiro esta mañana dijo en Radio Sucesos que él hubiera votado a Tinelli. Explícame por qué el vicepresidente votó a la lista de Segura. Votó, dio el aval. Es que dar un aval es totalmente distinto a votar. Yo creo que los clubes de corda tranquilamente podrían haber dado el aval a Armando Pérez. Y después decidir. Y después no votarlo. Porque vos podés decir, che, avalo. Vos estás avalando como club decir, che, la gestión de un tipo que cambió a un club de Córdoba. La realidad es que cada uno le da el aval al tipo que le promete que después le va a salvar cuando haya algún quilombo, le va a dar guita cuando lo necesite, o le va a limpiar algún chanchullo, o le va a designar buenos árbitros. Para mí es peor. No jodamos, muchachos, dígame la verdad. Para mí es peor. Para mí no le dan los avales por miedo a que pase después, de que cuando estén en el poder, ah, vos le diste la aval, vos le diste la aval a un rival. Para mí, sinceramente. Bueno, cualquiera de las dos cosas es nefasto. ¿No será que quizás se lanzó tarde Armando y por ahí ya de los otros ya tenían arreglos por otro lado? Pero no es tan difícil, es como dicen los chicos, era un aval para presentarse. Todo el mundo sabe quién es. Para mí, para mí, para mí, yo escucho, leo un montón de barbaridad. Leo en los días, algunos de abajo, leo algunas cosas que Dios santo, viste. La oportunidad histórica del fútbol de Córdoba, no tenía oportunidad de nada. Se iba a presentar, pero no iba a ganar la elección. Pero era instalarse otra propuesta, otra idea, nada más. No iba a ganar. Bueno, es como la izquierda que se presenta a toda la elección y nunca gana, pero bueno. Otra cosa, esto es como cuando, viste, yo las cuestiones corporativas, mirá, las tomo con ciertas pinzas, porque a mí, viste, las cuestiones corporativas me parece que no, 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 no. ¿Sabés qué me hace ruido a mí, por ejemplo? Cada uno hace lo que vota con su libre, tipo, bueno. Ahora, si uno analiza los avales que le dieron a Marcelo Hugo Tinelli, uno analiza que está el presidente de Colón de Santa Fe, el presidente de Unión de Santa Fe, el presidente de Atlético de Rafaela y el presidente de la Liga Rosarina. Cuatro, ¿no? Rosario Central no presentó avales por nadie, ni un solboio de Rosario tampoco presentó avales por nadie. De los seis que uno dice, cinco en primera, cinco en primera, cuatro fueron por el mismo lado porque tienen una idea de la Liga Rosarina, para dónde quiere ir la Liga Rosarina. ¿Por qué nosotros no podemos tener una idea de para dónde va Córdoba? Nosotros no sabemos para dónde va Córdoba, Córdoba va para el lado que conviene. Pero es que, perdóname, ¿por qué vos hablás de para dónde va Córdoba? ¿Qué se haría Córdoba? Y Córdoba es una provincia en donde la Liga está destruida, la Liga Cordobesa, la Liga de la Federación Cordobesa de Fútbol también, donde tenemos un torneo federal que aglutina a once equipos y uno de Santa Fe, que es San Jorge, que juegan gastando plata de donde no hay, por ahí en algunos clubes, otros un poquito más armados, otros clubes prácticamente yéndose al descenso como junior y prácticamente por desaparecer el fútbol, en donde el club, el club de barrio, y como provincia, organizate, fíjate a dónde vas como fútbol, no solamente que uno puede meter a la primera división, uno de los clubes, no de la Liga. Bueno, pero la Liga es lo que le aglutina, la Liga es también la que puede decir para qué torneos competieron, que no, en su momento la Liga de Rosarines dijo, ¿sabés qué? Nosotros vamos a ser directamente afiliados. Y se afiliaron directamente, algunos quedaron ahí, ¿no? Dando vueltas, que no sé qué. Partime la pantalla, por favor. No, no, pero, digo. Tiene que cambiar de lugar, veré venir acá al predio. Digo, AFA. No, no, vos quedate en el medio por las dudas. AFA decide también el fútbol argentino, ¿no? AFA decide cómo es el fútbol argentino. Desde AFA, baja cómo va a ser el fútbol argentino. Ponele, sí. O sea, como de primera edición, como de nacional, como de la metropolitana, como de los torneos del interior. Discutiría AFA, discutiría lo de AFA, ¿no? Bueno, cada provincia, con su federación o su Liga, están junto a AFA. ¿Es cierto? Eso es lo que digo yo, que los clubes también forman parte de la Liga. No, 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 no estoy de acuerdo. Sí, bueno. No, estoy de acuerdo. A ver qué dice el presidente Luis Seguro. ¿Qué decía anoche? Es un hecho normal. Hoy era el día para presentar a los Zavales, y lo presentó Tinelli, lo presenté yo, y es un hecho absolutamente normal. La fecha, siempre manifestaste que estaba establecido en marzo, pero que no descartabas que quizás en diciembre o después de la asamblea 60 días se pueda realizar. Yo creo que va a ser en diciembre, creo, pero vamos a esperar a la asamblea a ver qué decide. Porque la asamblea debe ratificar o rectificar la fecha de elecciones. Para eso necesitan las cuatro quintas partes de los miembros. Y yo creo que me da la sensación de que la asamblea no lo va a tener, y que vamos a ir a diciembre. Yo creo que AFAR necesita transitar un camino de más transparencia, de comprar por licitación, de abrir un registro de proveedores, de generar algunas áreas más profesionales, de generar más recursos, de trabajar para que los clubes gasten menos de lo que gastan. De grandes rasgos es eso. Luis, Luis, claro, mira, siempre hay posibilidad, ¿por qué no? El que esta liga decidió bajarse si fuera la posibilidad que encabece Tinelli, pues eso no se negocia. ¿Y si se baja él, qué pasa? Luis, vamos a ver, vamos a ver. Luis, sí, bueno, esa es la declaración de uno de los candidatos, del actual presidente Luis. Si no querés que hable, dame mate, doctor. ¿Y el otro habló en la puerta de AFA? Y el otro habló en el patio de su casa, o sea, en los estudios de Idea del Sur. Marcelo Tinelli anoche en su programa, el otro candidato, esto de Cielo Reyes. Chau, 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 chau. Feliz por haber sido elegido hoy como candidato para ser próximo presidente de la asociación de fútbol argentino. Así que muchísimas gracias a todos los clubes que me han apoyado en esta candidatura. Así que prometo a partir de hoy trabajar para, si me toca ser presidente de la AFA, hacer un gran trabajo, una gran gestión y por un gran cambio en el fútbol argentino. Así que muchas gracias a todos los dirigentes, ha sido un trabajo muy duro, muy arduo, de mucha gente al lado mío y a los que no nos han elegido también, ojalá que nos puedan elegir cuando se hagan las elecciones, que seguramente van a ser fines de noviembre o primeros días de diciembre. Así que muchísimas gracias, estoy muy feliz y muy emocionado y muy entusiasmado con la posibilidad de dirigir la asociación de fútbol argentino. Así que gracias a todos. ¡Suscríbete! Diga, 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 diga. Hay una cosa, Tinelli hace 30 años que hace televisión y todavía no sabe hablar mirando a cámara, primero. Bueno, pero no hace cuánto, no hace nada. Por eso le va a remar. ¿No hace mal que se va a dar de consulta? ¿Qué dice? Habla así. Con un productor lo dice, está bien. Habla así. Y por eso le va a remar el consulta. Ahora, claro. La otra es porque. Dejemos olvidar esos detalles. Es que Tinelli no va a llegar a ningún lado, es un peruco. Pero la otra es, Tinelli le habló a todos los argentinos, no a los presidentes de los clubes, porque hablaba en el momento donde estaban todos los presidentes de Nafa, o sea, yo hay cosas que sigo sintiendo. Yo quiero una pregunta. ¿Por qué dicen que Tinelli sería el cambio? A mí me parece que es una seguidilla, segura. Y Tinelli más de lo mismo. No, a ver, díganle, que es que él te sabe un montón. ¿Vos sabés? Me voy a irte a que vino hoy, vino hoy con el charito. ¿Me puedo responder esa pregunta? Tinelli es seguro, el que gane, ojalá, que todo el resto, los que no ganen, como siempre decimos, los que no son, les toca ser y que trabajen juntos y marquen la cancha para que haga un mejor fútbol y no dejen, ni que sigo, ni que segura, ni que Tinelli haga del fútbol lo que hizo en algún momento Brondona, de llevarlo para su quinta, ¿no? Ojalá se pueda trabajar todo en conjunto y listo, y vamos para un fútbol para adelante, sea quien sea. A mí lo único que me importa, que te digo lo que me importa a mí, que te diga lo que me importa, bueno, que Belgrano clasifique a la liguilla de prelibertadores, que Instituto Hacienda y que Talleres Hacienda, que Racing Hacienda, que Juniors se salve, que Sportivo se salve más. ¿Y no depende un poco de quién gane el AFA? Que los arrolle un tren, que los más que un canto. Pero no puedes pegar todo eso sin que te importe quién va a manejar las cosas. Entrastando, les cuento, en AFA, en AFA, en AFA, que siguen queriendo cambiar, ayer se produjo otro chico que se golpeó el hermano Gigliotti, se golpeó el panedón, o sea, que se murió un tipo y sigue sin pasar. Y te agrego algo más. ¿Me vienen a hablar de cambio? Te agrego algo más. ¿Qué es lo que me ve que sea escéptico? Que se acordaron en AFA que pasó, porque pasó en Buenos Aires, porque acá en la cancha de Peñarol pasó hace poco, y no se acordaron en AFA, nadie. Y los paredones lo están haciendo en cuatro canchas de la vía metropolitana y toca cinco más de las canchas de la AFA. Pero eso sí, cuando se muere uno, cuando se muere uno, paran todo el fútbol. Bueno, ¿y qué pasa si uno se choca el poste de un arco y se mata? ¿Van a sacar el arco? Donde el que sí reformó su cancha, y la tiene muy preparada para esta noche, es Instituto Atlético Central Córdoba, que tiene el Ángel Sandrín listo, porque debuta Instituto en la Liga Nacional de Basque. ¡Vamos! Vamos todavía frente a la Unión de Formosa. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! La verdad es un día importante para el Basque de Córdoba, ¿no? Después del ascenso de Instituto, se preparó muy bien, hecho un trabajo. ¿Hace cuánto que no juegan en Liga Nacional? Desde el 86. 86, hace muchos años. 29. Reformaron bastante el estadio, una iluminación espectacular, han puesto butacas, han hecho un trabajo, la parte dirigencial, muy bueno para que hoy la gente que se acerque a ver Instituto con la Unión, el equipo que perdió con Atenas el lunes, tenga un gran marco. Instituto tiene un equipo interesante. Con Pablo Bruna y Emiliano Martínez, nuestros dos amigos mismos. Federico Mancilla. ¡No, chambas! Son los que han... ¡Sume la pata! ¿Con cuál de ellos? No, quiero ir a la cara. No, 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 no. ¿Pero escuchaste una pata? Te pregunto al hombre que más sabe de básquetbol, después de Juan Cisneros, obviamente. ¿A Instituto le puede costar el tema de jugar una Liga Nacional los primeros partidos? ¿La adaptación que comúnmente se hable? El cambio, el cambio es muy grande. El Instituto va a estar, y el objetivo es tratar de estar en mitad de tabla más o menos, en esta Liga de 20 equipos, muchos equipos, demasiados equipos, de 100 de uno solo. El Instituto no debería tener problemas porque mantuvo a lo mejorcito de la temporada anterior, es decir, a Bruna, Mancilla y también a Emiliano Martínez, que estuvo con nosotros hace muy poquito. Lo mejor, ¿no? Lo mejorcito. Bueno, está bien. Y sumó un extranjero, Giddens, que es talentoso, que va a ser el anotador en teoría. Cowan, que es un extranjero rendidor. El amigo de Colón. El amigo de Colón. No, Washington, que es toda una incógnita. Y un par de nacionales interesantes. Es un equipo interesante. ¿Por qué le va a costar a Instituto si el 9 de julio no le costó nada? Lleva tres partidos ganados. Bueno, anoche volvió a ganar el 9 de julio. ¿Tiene ganó a la Luz? 93-92. San Lorenzo, bueno, 9 de julio. Pero también confundió la gente. Y pensé una fusión, San Lorenzo. Me confundí a mí, que yo digo, pero estaban todos tristes que no ascendió. Lo que hablamos es de la fusión entre el 9 de julio. Pero así dice en los papeles, San Lorenzo. Dice fusión o no en los papeles. Comida fusión, me gusta. ¿Quieren que hablemos de nuevo con Tinelli? Hace un rato habló de la AFA, ahora le vamos a meternos en el AFA. Me vamos a preguntar. Mejor no, mejor no. Pero bueno, Instituto, invitamos a toda la gente que vaya a verlo. Las 22 en el Ángel Sandrín contra la Unión de Formosa. Nosotros vamos a tener un informe muy lindo aquí mañana sobre el debut de La Gloria. Tendré muchísima expectativa de toda la gente de Instituto. No lo pongamos en el informe. O cuando lo presente el informe, pongamos otra cosa. Eso hagamos. Opañal, hacemos la misma. No tenemos respeto la pauta hoy. Hace tres días que va a ir. Pero porque entré solito. Porque era el último tema que quedaba, no le podíamos... Porque entré solo. ¿Qué tenés todo ahí? La remera de ti. Cossuta es el mejor vendedor. Cossuta. ¿Cossuta? Cossuta. Sí, Cossuta. Cossuta. Me gusta moverla. Esta se va el viernes. Esta que tenés acá, esta remera se va el viernes. ¿Cómo? ¿Cómo esta se va el viernes? A través de nuestro Twitter. Arroba si nos dejan, ok. Es que ahí te podés llevar esta remera. Y si no tenés la suerte de llevártela, pasá por cualquiera de las mejores tiendas deportivas de Córdoba y del país. Y elegí la mejor calidad de dribbling para entrenar, para tu equipo de fútbol, de básquet, de handball, de tenis, lo que sea. De ping-pong, de tenis en esa. Y después de la pausa, ¿qué? ¿Qué tenemos después de la pausa? Después de hoy tenemos un programa, prepárense los diarios, miren este programa, lo van a levantar día a día, que siempre están prestando atención, porque tenemos un invitado de lujo. Siempre nos miran los colegios. ¿Y sí? Mostralo. ¡Juan Ká! ¡Juan Ká! El arquero de Belgrano va a estar con nosotros compartiendo lo que resta del programa, así que quedate después del corte 6. ¡Vámonos! S.Q.L. Amoblamientos de cocina. Tu cocina soñada. Decorinters Amoblamientos. Empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado con productos de alta calidad. Visite el showroom más grande de Córdoba, en Avenida Valparaíso, 3097. Hoy lo he visto en muy pocas canchas cuando un equipo desciende, ¿no? No sé si en la única. Digo muy pocas canchas por decirlo, pero me parece que en la única. Y bueno, por eso te digo que yo aquí en Belgrano me siento feliz. Juan. Juan Carlos Olave, hoy a las 4 llegó a la habitación y Olave será el arquero titular del equipo de Francisco Ferraro, que sueña con volver rápido a Primera División. Los grandes éxitos nacen de los grandes sueños. Y el sueño es nuestro grande, hermano. ¡Dale! No me siento un ídolo, no me siento referente, no me siento un ídolo, no me siento referente, yo soy un hincha más que tiene la gran posibilidad, pero yo no me creo ni más ídolo, ni más jugador, ni menos jugador. Yo simplemente soy un jugador más que pasó por la institución. Lo que sí quiero que se sienta es que cuando estuve o mientras estuve siempre dejé todo. Buenas, somos Belgrano. Así veíamos alguna de las tantas arengas de Juanca. Por Dios. Che, las patitas de gallo no estaban, o sea. Hay otra cara, eh. Che, bueno, gracias por estar acá. La verdad que hacía desde que arrancamos el programa que teníamos la promesa de Miraki que íbamos a venir, un placer tenerte, y bueno, ya lo vamos a traer a la ronca, ya lo vamos a traer. Bueno, estaba en trámite, estaba en producción. En mi cabeza estaba. Estaba, estaba. Bueno, así que bueno. Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, un gusto estar acá con ustedes. Yo es muy joven en eso, ¿no? En la primera sí. No, pero en la cancha cuando me da fe, y también me hace un poquito más joven. Y de lejos, viste. Sí, de lejos, viste, está. De cerquita, no me apunten, no sé, está la cámara. Parca un HD, te mata. Sí, te mata. ¿Cuántas cuentas y en el pelo largo? De los 19 años. No me lo corté nunca más. Me hicieron cortar siempre el pelo en el secundario, y me agarraba cada moto que... Y me lo dejé largo cuando terminé el secundario, y después me fui a probar a... Tenía para ir a una prueba gimnasia, a Grime La Plata, y Timoteo me dijo, le dijo a mi tío, le dijo que venga con el pelo corto, que si no acá no entra. Y me corté el pelo, esa fue la última vez que me corté el pelo. ¿Y cómo fue esa prueba? No, no fui a gimnasia, al final, me fui estudiante. ¿Estudiante? Sí, porque yo estaba en Las Palmas, había debutado en Las Palmas, y bueno, mi tío Mario Grigual estaba trabajando con Timoteo en gimnasia, y yo había debutado en la primera, y me lleva a prueba, y justo Las Palmas arregla con un empresario, y me llevó a prueba la misma semana que tenía que ir a estudiante de La Plata. O sea, yo tenía que viajar un viernes a gimnasia, y lo demoraron, y viajé el lunes a estudiante. Estuve en estudiante una semana, me estaba por quedar, y me llama el presidente de Las Palmas diciéndome que Belgrano me quería comprar, sí, me quería comprar en ese momento, así que armé el bolso, le dije que extraño a la gente estudiante, y me di... La vuelta de la vida, porque, a ver, después terminás jugando el gimnasio muy querido. Pero para, 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 ¿y por qué perfearías en ese momento? Era Belgrano, yo estaba allá, me acuerdo que fue el equipo rusio y más negra, estaba Verón, Calderón, un equipo, habían ascendido ese año a primera de nuevo. ¿Chiquito Bocio era el arquero? Chiquito Bocio, estaba el Chiche, había un equipo, un equipo bárbaro, habían robado el campeonato de la B, y bueno, y me llaman, acá Belgrano estaba con punto crítico, ¿no? Pero bueno, mi ilusión era jugar en Belgrano, así que vine, jugué tres partidos más en Las Palmas, hasta que se hizo el pase, y bueno, me compró Belgrano, y yo era en ese momento era suplente de Las Palmas, no era ni siquiera el arquero titular, lo que pasa que había debutado, y había andado bien, y ya sé de que alguno me había visto. ¿Cuántos años tenías? El Pololo me había visto, el Pololo era de 19 años, y así que vine, la primera semana casi debutó, porque se le, el partido anterior, Lavarre con Rosario Central, se quiebra la Nari, y Del Olmo se lesiona en una práctica, y yo llegué el martes, y tenía que jugar el sábado con River, y no tenía ni botines, no, no, yo entusiasmadísimo, después se infiltraron los dos, y jugaron, Lavarre la Nari, y Del Olmo la rodilla. Los odiaste, madre mía. No, 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 porque yo recién llegaba, aparte, me trataron Rubén, Del Olmo con Rubén, y con los dos, hice una relación bárbara, porque con el teto después me concentré mucho, pero Rubén fue el primero que se me sacó, y a la otra semana Rubén lo tuvieron que operar, no pudo seguir, así que a los diez días estaba en el banco de Belgrano. ¿Y cómo es ser suplente en primera división, ser el tercer arquero que muchos pibes que le pasaron me grabaron? Sí, 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 si el arquero, digamos, son muy pocas las posibilidades que tenés de jugar, y cuando te toca entrar es porque hay alguna situación que futbolísticamente seguro no te conviene. Exactamente, exactamente, futbolísticamente seguramente que no te conviene, y tenés, a veces, parates prolongados, porque en ese momento no había tercera, no había nada, hoy los pibes a lo mejor tienen la posibilidad de jugar en tercera y hacer fútbol, pero es complicadísimo, pero el arquero, a mí me tocó estar en España en el banco, y yo la verdad, si vos me das elegir, prefiero estar en la tribuna y no estar en el banco, prefiero estar en la tribuna y no estar en el banco, como arquero, ¿no? como arquero. ¿Entrás cuando pasó algo? Sí, aparte, no tiene, a ver, vos me apoyás todo, estás con la derecha, pero es como que lo que pasa, los otros juegan, juegan, entran, dicen, qué tal lo tuyo, y vos estás ahí. Y encima tenés la motivación, la motivación de la semana, del entrenamiento, es saber que vas a jugar el fin de semana. Exactamente, porque podés tener una posibilidad de jugar, el jugador de campo siempre sabe que podés, y en esa posibilidad te podés hasta ganar el puesto, el arquero, viste, hasta que el otro no falla, cinco partidos seguidos, lo echan y te dan una posibilidad y la tenés que romper, la tenés que descozer. Yo en España, por ejemplo, usaba los 45 minutos de que salíamos a calentar, me mataba, porque imagínate, pero aparte nosotros viernes en España hacíamos baño y masaje, no entrenábamos, así que yo me entrenaba solo, agarraba el entrenador de arquero y me entrenaba solo. El sábado concentrábamos y no hacíamos prácticamente nada, comíamos, y el domingo no hacía nada, entonces los 45 minutos de calentamiento, el profe me decía, para, dice que, mirá si te, ¿qué me lo ha tocado entrar, profe? Me dijo, déjame entrenarme, por lo menos, para no sentirme culpable, culpable de lo que como. No, bajé, bajé de peso porque me cuidaba, no sabía lo que me, pues yo sabía que me podía suceder eso. Claro. Es más, cuando viajaba como visitante, salía a correr a la mañana temprana, salía, le pedía el... Ah, pensé que cuando como visitante me iba a correr. No, 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 me salía a correr por... Cuando llegaste a River, también tuviste, apenas llegaste, creo que fuiste al banco en el primer partido, pero cuestión de mi modo. No, no, llegué a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche, fui al banco con el cambio de horario y todo, imagínate, para mí eran las 4 de la mañana. Claro. Eran las 10 de la noche, nosotros jugábamos en el banco. Estaba así, claro, estaba muerto. Y bueno, fui al banco ahí el primer día que llegué, no entrené, fui al banco en la noche. Y cómo, esto que contás, bueno, de lo que cuesta ir suplente como arquero desde el 2007 hasta acá, ¿cómo hacés con los pibes de Belgrano? Que van surgiendo y ya, bueno, Riamonti, Heredia, ahora Acosta... Yo le dije, yo a ellos le dije. ¿Vos qué se culpó? No, no, no. Si acá me saca con los P para adelante. Ahí está en la tribuna, está bueno. Yo se lo dije muchas veces, le digo, a mí me tocó sufrir muchísimo para jugar en Belgrano. Yo debuté a los 25 años, no debuté de pibes. ¿Qué, no me morir? Yo debuté a los 25 años. O sea, vos te fuiste a los 19 a Belgrano y debutaste a los 25. No, no. A los 19 tuve 6 meses. Sí, te fuiste. Me tuve que ir del club porque el dueño del pase perdió las elecciones, que era Chichi. Y después me fui de Belgrano y volví recién a los 6 años. Mirá ahí el pelito corto. Sí, sí. Y ahí la entrada en calor con los pibes. Entonces, bueno, yo le dije a ellos, yo con ellos hablo. A ustedes les va a pasar, a lo mejor a ustedes hoy a lo mejor no les gusta. O yo juego siempre, trato de jugar siempre, aun cuando estoy lesionado. Algún día les va a pasar. Yo les aconsejo que el día que sean titulares no le presten el puesto a nadie. Porque el arquero el día que perdió el puesto, le cuesta horrores recuperarlo. Entonces, bueno. ¿Nunca tuviste ese miedo por el partido de la Sudamericana? Que todo lo que pasó, que te salga a costa el puesto, ¿no? No, no, no. No, no, porque está bien, a ellos les toca y son sus oportunidades. Es lo que yo les digo. Uno tiene que tratar de jugar siempre y, bueno. Y ellos tienen la posibilidad. La tuvo Pablo y la tuvo Lucas y demostraron que están en las alturas. ¿Qué debimos? ¿Qué es el día del laúd? El laúd de Boca y ahora el laúd de... Este con Banfield, este en Córdoba, sí. En el viejo chatón. Pero el día del laúd fue allá en la cancha de Boca. En la cancha de Boca. El 3 a 1, ¿no? 3 a 1. Con un gran Boca, ¿no? Sí, venía de salir campeón de la Libertadores. ¿Y cómo fue la charla de Ramasioti antes de ese partido de Boca? Y mirá, nosotros veníamos todos jugando. Yo venía de la liga local de Córdoba. Yo venía a jugar de las Palmas de Nueva y casi todos éramos los mismos. Ya era como ahora. Mirá, lo vemos ahí protestando. ¿A quién le estabas gritando ahí? Igual que si no, no sé. A alguno le habré gritado. Lo tuvimos a Chiqui Pérez acá y nos contó que son como un matrimonio. Y se quedan dentro de la cancha. Y después, ¿cuál fue el matrimonio que no funcionó? No, generalmente, mirá, generalmente estuve matrimonio con todos los defensores. Me hago amigo de todos los defensores que son con los que más ida y vuelta tengo. Que me putean. Con el gordo brusco, por ejemplo, que fue cuando yo empecé ahí, el gordo era más grande que yo. Me reputeaba el gordo y yo se lo aceptaba y yo también lo puteaba él. Pero siempre con los defensores. ¿El gordo te devolvía? Sí, el gordo. El gordo cuando no se podía girar, viste, y el delantero le ganaba, me decía, saliante. Y bueno, yo me la tenía que comer. Claro, me la tenía que comer. Pero estaba la verdad que... Un clásico. Y Juan, con Ramazzotti le decíamos, a ver, el debut y después también algunas charlas. Porque, como decís vos, yo era grande, pero tenés que jugar en primera vez. Y Rama, lo que hacía era... Y debutar en la cancha de boca. Y un equipo que nos van a atacar y mucho, ¿no? Él nos decía, nosotros en la cancha de boca nos dijo. Dice, miren, yo le digo una cosa. Si a ellos le cambiamos la camiseta, le ponemos a ustedes la de boca y a ellos la de granos, van a tener el mismo cagazo que tienen ustedes ahora. O sea, somos todos los mismos. Encima nosotros éramos todos jugadores que veníamos de no jugar. Y ese campeonato salimos quinto, hicimos una campaña bárbara y, bueno, no nos pudimos salvar porque veníamos con un promedio... Habíamos arrancado casi 15 puntos atrás del que nos da. Dijate el cardenarito, ¿no? En el 2001. Hola, de óvulo, los dos que se... Sí, me acuerdo. Aplauso. Sí, sí, sí. Me acuerdo. ¿Guardaste los dos? Eso fue el partido con estudiantes, el último partido que jugamos. ¿Sos de guardar tus camisetas? Sí, sí. Porque le has dado... Tengo la camiseta hasta de cuando jugaba en inferior. Tengo la primera, una verde que usaba, una azul y roja que jugaba en Las Palmas. Tengo la de Las Palmas que debuté en primera. Camisetas mías las tengo casi todas. ¿Tipo un museo así o dobladita guardada? Tengo dobladita guardada, pero... ¿Algún día se podría hacer una expo de las camisetas? Sí, sí, sin duda es la idea, pero... Tengo todas, de todos los clubes donde jugué, siempre tengo una camiseta. Ahora me diste un cambio de colores, medias de colores. Sí, ahora metimos algo, pero... Soy bastante clásico para vestirme, siempre me muevo más o menos en los mismos colores, pero ahora con el tema de los árbitros que me hacían... Ya, digamos, por ese lado me encontró en el punto flojo, ¿no? En todos los partidos me llegan y me decían... No, 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 te tenés que cambiar las medias. ¿Por qué? Porque el otro arquero tiene un medio blanco. Y si no, no vamos a cruzar nunca, ¿no? Y me lo hacían a mí. El otro día jugó Banfield con Boque, jugaron los dos arqueros vestidos de negro. Eso no sé... Exacto. Teóricamente no te lo permite, no. Y bueno, a mí me hacían cambiar las medias blancas. Me agarré con un árbitro un día, casi nos peleamos hace un año atrás, casi bien. Porque me trató mal y lo saqué para afuera del vestuario y casi nos peleamos ante el partido. ¿Antes el partido? Entra al vestuario a ver tu indumentaria y ahí dice... Entra a ver el indumentaria y me habían agarrado, pero venían 10 partidos seguidos que me venían rompiendo con las medias. Y un día quería que me pusiera camiseta verde, pantalón negro, media celeste. No combina, chabón, ¿qué crees que parezca piñón? No, no, copa sudamericana. Agarré y le dije, ¿por qué no te lo pones vos? Y digo, vestiste vos así, vestiste vos así, préstame la ropa que tenés vos para jugar y vestiste vos así. No, yo no voy a salir como un ridículo, te voy a tener que amonestar. Amonéstame, cuando me eches vas a salir por todo lado que me amonestaste porque me hiciste cambiar las medias. ¿Y de ahí fue la bronca para que después te echaste? No, después me agarraron así. No, 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 no fue, no fue, no fue, este fue Ceballo que después al final se dio, pero de ahí me agarraron con la ropa, pa, 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 y yo tenía todos los partidos hasta que agarré y dije, bueno, sé qué vamos a hacer, vamos a consumir medias de un color, cuando venga a hinchar las pedazas me pongo las medias de cosas. Sí, para qué vas a llevar la sangre. Siempre tuve la duda, ¿por instituto tuviste un paso? ¿Por dónde? Sí, estuve un año, después de Belgrano tuve un año en instituto en el 97-98, cuando armó el famoso Dream Team de Articia, Rulo González, Arceño Benítez, Carucha Corti, la Pepa Guerrero, un equipazo que tenía, pero tuve, fui dos partidos de suplente, el primero y uno con gimnasia adentro y arriba. ¿Quién era el arquero en ese momento? Era del Vecchio y el suplente era Klimovich. El suplente era Klimovich. Eso fue, ¿y después te fuiste a Bolivia? ¿Te fuiste a Bolivia también? Después tuve seis meses sin club y después me fui a Bolivia a jugar la Copa Libertad de hoy. ¿En qué equipo jugaste a Bolívar? En Bolívar, en el celeste de Bolívar. Sí, en algún momento de todo este quilombo de que iba, venía, estaba en Belgrano, te fuiste, Las Palmas, el coso, en algún momento dijiste listo, voy al kiosco diario, cuando me vine de Bolivia, cuando me vine de Bolivia, pues yo en Bolivia fui como tercer arquero, estaba el primer arquero, el Camerunes, un cono, después Darío Roja que era el arquero de la selección boliviana y llegaba yo. El Camerunes tenía 40 años, creo que no arregla, no sé cómo es, y quedo yo como, ellos como me prueban a mis 10, 15 días, y yo estaba bien, andaba bien, estaba bien entrenado, pero venía sin fútbol. Había jugado en el barrio con mis amigos, nada más. Y bueno, y quedé como suplente. Y al mes y medio estaba jugando la Copa Libertadores, debuté en la Copa Libertadores, yo en realidad midiagudo en la Copa Libertadores, en Rivera, Bolívar, Peñarol, ganamos 1 a 0 entre los últimos 15 minutos. De los últimos 15 minutos. Sí, de los últimos 15, me tocó entrar porque el arquero se lesiona y pidió el cambio, faltando 15, pidió el cambio. Eso le digo, yo no sé, voy a tratar de no hacérselo nunca, le digo. Bueno, ganamos 1 a 0 allá en Rivera, en Uruguay, y después me gané el puesto, después volví al banco, después volví a jugar en la liga de ahí de fútbol libiano, jugué titulario de partidos, anduve bien y me ganó el puesto. Y termino jugando yo los cuartos de final de Copa Libertadores, Bolívar, Barcelona de Guayaquil, en el Monumental de Guayaquil, 70.000 personas en la cancha, perdimos, quedamos afuera y todo. Y ahí vengo, me saca, me peleo con el técnico y me vine. ¿Puedo preguntar? Discutí, discutí porque el tipo, claro, ayer la crítica hacia mí era que yo tenía 21 años, que no era arquero para que el equipo más grande, ayer los juveniles no existen, ¿no? Decieron tojores grandes y que no era arquero para que yo atajara en Bolívar, que me mataran, la prensa me mataba por la edad, por la edad que era un buen arquero, pero que Bolívar, el equipo más grande, no podía tener un arquero de 21 años, que eso yo. Entonces, el técnico me dice, quédate tranquilo, que a mí esas cosas no me importan, entiendo que el otro, cuando perdemos la clasificación de la Copa, ¿no? Y vino al partido siguiente y me sacó. Y yo me enojé, entré enojado, no, 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 entré en la historia, no concentra, vamos, y no salude. Y me dice, eh, pendejo, me dice, te portas como un pendejo, saluda, dice, quédate lo otro, me dijo el técnico, adelante yo. Y me dijo, pendejo, me di vuelta, le digo, a mí no me falta el respeto, adelante todo el mundo, le digo, a mí no me falta el respeto, le digo, pues yo soy chico, pero yo hago este respeto. Le digo, pero si no te he dicho nada, claro, yo pendejo, dicen, no te comportes como un niño. Entonces, le agarro y le digo, sí, no sé si con la mejor, pero... Sí, como era, pendejo, de acá, claro. Digo, a mí no me falta el respeto, porque yo soy chico, pero yo a vos no te falto el respeto. Entonces, si querés que yo te respete a vos, adelante todo, ¿no? Bueno, imagínate cómo termino. Ahí aprendí que los que mandan son... Nunca, no hay que pasar. Ahí aprendí, pues me tuve que volver, y yo tenía para volverme a Argentino Junior, y no coincidí con los aviones, pues, ya de tarde, pum, me metieron otro en el medio. Y me quedé sin club de nuevo. Y, bueno, y volví a jugar porque era Las Palmas, o sea que al mes de jugar en una cancha con 70.000 personas, estaba jugando de nuevo en la liga, me tocó en la cancha de Bella Vista, y empatamos dos a dos ese partido, me hicieron un gol, y se me caían las lágrimas. Y ahí dije, no juego más, no juego más, no juego más, porque, claro, ya había probado el dulce del fútbol profesional, y... Volver a estar ahí. Y bueno, y ahí apareció Pablo Lolo por primera vez, apareció Pablo Lolo Herrera, que le mandé un saludo enorme. Recuperás ahora, en estos momentos. Y apareció por primera vez y me dijo, yo te conozco a vos, vos no podés estar así, o te decís, o seguís jugando, y le metés con ganas, o no... Yo te voy a acompañar, dice. ¿Vos querés jugar en background? Sí, yo quiero jugar más. Bueno, yo te voy a acompañar, vamos a tratar de que vos vuelvas a jugar. A ver. Y bueno, de ahí apareció la amistad con Pablo Lolo, y ahí es donde yo empecé a levantar, y bueno, después se dio todo, ¿no? Juan Carlos, sabés que, bueno, vos volviste en el 2007, si no me equivoco, vos, Turú, Farré, tantos años en un mismo club, son un bicho raro dentro del fútbol argentino, ni hablar en Belgrano, ni en Córdoba. ¿Cómo es estar tanto tiempo en el mismo club, ser referente, que en Belgrano, en todo el país, ya hablen de Olave, Farré, que son los que más juegan, por ahí Turú ahora no juega tanto, pero, ¿tanto tiempo en un club es algo rico para hoy? Es raro, es raro, porque hoy los jugadores no duran, y bueno, pasa que Belgrano, a ver, hoy es más que un club, Belgrano es un proyecto donde vos te sumás, donde te hacen sentir parte, y bueno, aparte nosotros tenemos un arraigo como hincha también, ¿no? El Guille lleva más de ocho años, un tipo que viene de afuera, y Guille tuvo posibilidades de irse, y a veces el jugador también tiene que poner en la balanza, ¿no? Es decir, loco, tengo una determinada edad, el Guille también, 28, 29 años, tenía Guille cuando vino, cuando le surgieron algunas posibilidades, pero yo esto, vos te sentís parte, ¿no? Es decir, no sos uno más, no sos el que están esperando que vos te van a vender, no, cuando te hacen sentir que sos parte de la estructura, que sos importante, es muy bueno para el club, que el club mantenga una base siempre, sobre todo para los clubes como Belgrano, Belgrano siempre va a tener que tratar de mantener una base de jugadores de una determinada edad, ¿por qué? Porque los chicos surgen, juegan cuatro partidos bien y se los llevan, entonces nunca podés tener un equipo armado, y lo que ha tenido Belgrano desde 2007 para acá, 2007 se comenzó a formar, con el descenso se comenzó a formar, pero yo ya te digo, el 2008, el 2009 ha tenido una base que siempre le ha garantizado un cierto rendimiento, donde de acuerdo a los niveles que se pueden potenciar o no, Belgrano ha hecho mejores o un poquito menos de campaña. Y por ahí no llegando, o sea, no teniendo un buen momento como Farré cuando llegó a ir, Farré era suplente, ¿no? Nunca Belgrano, vos fíjate, nunca hizo una campaña desastrosa, siempre fue en una media, y por ahí se potenció con algunos jugadores, con algunos niveles superláticos en algún momento, pero Belgrano siempre tuvo armado el equipo, de 2008, 2009, 2010 para acá, siempre tuvo armado el equipo y le ha ido incorporando cosas. Seguramente falta para ir a más, nos está faltando, pero Belgrano va a necesitar de eso siempre, hoy fuimos nosotros, la idea que el día de mañana sea Volati, Novaretti, si vuelve Novaretti, si algún día vuelve Loyo, si vuelve Chavarria, Matías Suárez. Hay muchos por volver. Porque la identidad, la identidad y la pertenencia la tenés que tener, si no pasa lo que nos pasaba hace 15 años atrás, que ganían a jugar 6 meses bien, para irse a otro lado, y después te mandaban la cartita, el carto de documento, juicio y todo lo que quieras. Pero vamos a hablar algo del 2015, de este presente de Belgrano, antes escuchándonos a Juan Carlos Solave, ¿cuándo empezaba este campeonato? ¿Cuándo empezaba la pretemporada? ¿Qué decía el número 1 de Belgrano? ¿Para qué está Belgrano? ¿A qué tiene que apuntar Belgrano en un torneo de estas características? No, nosotros tenemos que pensar en el primer partido, depende de los arranques, muchas veces en los torneos después, si tenés un mal arranque, te condiciona para cualquier cosa, entonces nosotros no tenemos otra cosa que pensar en el primer partido, tratar de sumar de 3 contra Chicago, y bueno, después los anhelos siempre son los mejores, la ilusión de poder pelear entre los primeros puestos, de las clasificaciones de las copas, que gracias a Dios lo hemos logrado por primera vez, y ahora estamos ahí en la expectativa de poder lograrlo por segunda vez, cada torneo que comienza uno trata de ser el mejor. Cada torneo que comienza uno trata de ser el mejor, y fíjate, esto fue al principio del 2015, y estamos ahí de la sudamericana, porque la gente se olvida, de que Belgrano empezó la pretemporada sin saber si jugaba sudamericano o no, y ahora quedó como que era el objetivo único, tiempo al tiempo, hay que meter un poquito de calma, nosotros lógicamente, las ilusiones, lo que pasa es que a veces nos generamos expectativas muy grandes, nosotros con el buen arranque que tuvimos, y la pelea que tuvimos en los primeros puestos, hasta en algún momento nos ilusionamos con poder pelear el campeonato, este campeonato largo, a la larga te va mostrando que los equipos con mayor plantel fueron los que se fueron posicionando, y después hubo un cambio acá ahora en junio, donde por ejemplo Independiente natió cuatro jugadores de primer nivel, cuatro jugadores titulares, y bueno, por eso te digo, esos son los problemas que hay en el fútbol argentino, que no terminan de equilibrar la balanza para todo, y bueno, nosotros lógicamente, en ilusiones siempre son las mejores, después el campeonato te va marcando realidad, a nosotros en estas últimas fechas nos marcó la realidad, que todavía no estamos para pelear, porque es la realidad, no estamos para pelear el campeonato todavía, entonces bueno, tenemos que tratar de ir por más, que es lo que nos, las posibilidades que nos quedan, la liguilla pre-libertadores, la liguilla pre-sudamericana, pero lo que yo digo siempre, hay que darle valor siempre a las cosas, porque acá para decir, que la segunda clasificación a la sudamericana, fue bueno, ya está, ya lo habíamos logrado una vez, no, cada vez que logre una clasificación, una copa, es posicionar, nombrarlo nuevamente a Belgrano, en el plano internacional, así que valorarlo. Lo escuchamos y no es el jugador con cassette, nos entretiene hablando con Carlos Blas, habla mucho, habla mucho, que después del corte, me respondo una sola, después de irnos al corte, esto que le decías, que el que le pelear trajo 4 o 5, cuando ustedes se vieron peleando ahí arriba, y podían traer a 3, el jugador pide al presidente, che, hagámosle a fuerza, traigamos 3, 3 que nos acompañen más, pero primero el corte, después el corte. Bueno, pensalo, después el corte, o lave si nos dejan, dale. Amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Decor Inters Amoblamientos, empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado con productos de alta calidad. Visite el showroom más grande de Córdoba, en Avenida Valparaíso, 3097. ¿Cómo lo podemos definir al muchacho que está ahí en el estudio, en el programa? ¿Cómo es Juan Carlos? Un loco, un loco dentro de la cancha, y muy buena gente y personas afuera. La verdad que hace muchos años que tengo una relación de amistad, más allá de ser compañero acá en el vestuario. Así que bueno, la verdad que una gran persona, un gran tipo, y bueno, un gran profesional también. Un fenómeno, un fenómeno porque hay que conocerlo para quererlo. Siempre digo que es una excelente persona, donde tiene un corazón bárbaro, donde siempre se brinda el máximo para dar lo mejor, no solo de él, sino querer lo mejor de todos. Nos defiende a muerte adentro de la cancha, fuera de la cancha, con el que sea. Y eso habla de su personalidad, de su gran predisposición que tiene para que todos estemos bien. Y desde el momento en que llegué hasta hoy, no ha cambiado nunca, siempre ha sido el mismo, y eso es lo más valorable para una persona. El que la esencia de una persona no se cambia por ningún logro, ningún resultado, sino que la esencia de una persona se ve en las malas, donde todos vamos a tirar todo por el mismo lado. Y bueno, Juan es la bandera que tenemos nosotros, y muy contento de tenerlo de amigo, de tenerlo de compañero, de tenerlo de un referente al lado de uno, porque siempre se aprende, así que bueno, muy contento. Pero bueno, siempre que llegó acá de nuevo, dijo nosotros tenemos que conseguir algo grande, asentir con Belgrano y dejarlo en primera. Y bueno, y me dijo que se iba a retirar, y todavía está jugando. Siempre, viste, va buscando un objetivo nuevo. Va, primero el ascenso, después jugar el año en primera, copa, y así sigue, 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 bueno, y loco, todavía está jugando. Bueno, siempre los objetivos, siempre los objetivos es cierto, como dice Gastón, siempre nos vamos poniendo un objetivo más, un objetivo más, y gracias a Dios lo hemos ido consiguiendo. Son tipos con los que yo quisiera tenerlo, o sea, yo como jugador de fútbol los quiero tener siempre al lado mío, dentro de la cancha. Claro, porque ellos no solo están destacando tu desempeño como profesional y todo eso, sino que hablan mucho de vos como persona, y ahí es donde Olave siempre también se destacó. Donde muchos me critican sin conocerme, y bueno, y bien que yo insulto, que yo grito, que los trato a los compañeros, así, allá, yo sé que soy exigente, y que a veces dentro de la cancha soy complicado, pero ellos, bueno, me conocen, me han aprendido a conocer, y saben que todo lo que hago, lo hago por... Me encanta, soy complicado. Soy complicado, yo también a veces me veo y digo, ¿qué es lo que hice? Juan, ahí hablaba, creo que Guillermo decía, es como nuestra bandera, que vos llegues a la cancha de Racing, de River, de Boca, y seas el foco del insulto, me imagino que para vos también debe ser una forma de tomar, y que tus compañeros sientan un poco menos de presión. Yo trato siempre, por mi forma de ser, de asumir la responsabilidad que tengo, yo sé que acá soy el... Yo cuando llegué me pusieron de capitán, a mí no me gusta ser capitán, por eso no soy, pero me pusieron de capitán, entonces yo tengo esa forma de ser, no solo en el fútbol, sino en la vida, de tratar como de proteger siempre a los míos, y a veces hago cosas que me equivoco, por proteger a los míos, y ellos son parte. ¿Sos así con tu familia? Con tu nena, que siempre ahí apoyándola, acompañándola. Con todo el tipo que yo veo, que está al lado mío, no por mí, sino porque estamos dentro de un mismo objetivo, de lo que sea, yo trato siempre de defenderlo, y algo que me nace, por ejemplo, hay cosas que a veces digo, bueno, yo si pasa esto no lo voy a hacer, y cuando pasa soy el primero que lo hace, ¿me entiendes? Ya está, no me meto más. O el primero que sale a hablar, y se mete en unos quilombos bárbaros, pero es parte de mi forma. Es el espíritu familiar que tenés. Exactamente, es parte de mi forma de ser, así ha sido mi viejo también con nosotros, y bueno, es algo que uno va heredando, y yo trato de hacerlo con todo el mundo, defiendo, trato de defender a los míos siempre. Es casi, hay miles de temas, pero es casi, y seguramente te lo han preguntado cada programa donde va y todo eso, pero imposible no hablar de la tarde monumental, el día, creo más importante de la historia de Belgrano en cuanto a... Del fútbol de Córdoba. Bueno, ¿cómo la viviste adentro, cuando tenés Pavone adelante, en el penal, cuando el partido termina? Adentro lo viví como un partido de fútbol, sinceramente, y el penal, hasta el penal para mí en ese momento fue algo que... Una circunstancia más del juego, donde, lógicamente, feliz por haberlo tajado, pero yo sabía que quedan todavía 20, 25 minutos, que bueno, que no nos podíamos distraer. Recién me empecé a tomar dimensión cuando empecé a tirar palos, que yo sabía que podía suceder eso. Entonces, cuando empecé a tirar palos de la tribuna, salí corriendo afuera, y le digo, la pesota, no, esto no va para más, no va para más, yo le pedía que no se reanude, que no se reanude, ¿viste? Y bueno, recién nos dimos cuenta cuando estábamos adentro del vestuario, cuando el árbitro, porque nosotros, se finaliza, no lo finaliza, pero si te lo podés rir, se van de la cancha, y nos metemos al vestuario y ahí nos dimos cuenta de todo. Fue un momento único, hermoso, y yo creo comparable solo con lograr un campeonato, no con otra cosa. Fue algo que, que en la idea que fueron pasando los días fue tomando cada vez más dimensión, ¿no? Sí. Pero así como lo vean a Juan Carlos Sola, ¿ves? Termina en el entrenamiento y siempre hace ginecología, y cuando está de vacaciones siempre va a hacer ginecología y sale a correr con Pablo Heredia, ya me ha contado Pablo Heredia que le suena el teléfono a las 8, Juanca, che, ¿qué haces? No, pará, Juanca, estoy durmiendo, no estoy mojando, 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 no estoy mojando. esta anécdota de Juan Carlos. La verdad, estando con Juan, o Juan como protagonista, hay muchas anécdotas, digamos, que Juan volvió a jugar a Córdoba, que, digamos, como profesional me toca, digamos, compartir una partecita de su preparación, y eso es muy saludable, porque la verdad, un deportista que entiende, y creo que por la edad que tiene, todavía, y el nivel que tiene, lo hace, digamos, con la seriedad que se entrena. A mí me da la sensación que son esos deportistas que generan siempre algo, algo, digamos, cuando la gente lo ve, por ahí me ha tocado estar en la calle, siempre un, le damos Juan, o la concha, bueno, algo hay, pero en el consultorio suele pasar lo mismo. Bueno, un día me toca un paciente mío, no voy a dar la identidad, porque no puedo como profesional, un dirigente de talleres, fanático de aviados históricos, y le cuento que viven los jugadores, algunos jugadores de Granos, por ahí venían a atenderse, yo entre yo a Olave, cuando le cuento los Olave, empezó. Si lo llevo a ver algún día, en mi vida, me lo cruzo, le voy a decir todas las cosas, listo, yo escuchaba, perfecto. Yo sabía que Juan viene a la una de la tarde, una cosa así, y le digo, maestro, mañana nos vemos, y le digo, caete unicuarto, una cosa así. Olave, a la una clavada, puntual, como corresponde a los deportistas, una vez, llegó. Cuestión que cayó, está Juan haciendo su trabajo, y el tipo entra. Cuando entra, realmente se le figura la cara, pero desfigura la cara cuando lo ve y se sienta. Y esas cosas que tiene, digamos, los profesionales que entienden las cosas, lo miran, no le dicen nada a Juan, el tipo va a la camilla, y de golpe, está mirando por un lado, quiebra, lo mira, y le dice, amigo, ¿qué te pasó? el flaco endurece. Y, no, que la rodilla, bueno, pero mirá, que cuídate, que pa, 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 le empieza a dar consejo a Juan el tipo. A los 15 minutos, yo como un pelotudo, cámara de foto, los dos abrazados en la máquina, trabajando, o lave, que foto, que esto, que esto, que vamos a comer asado a mi casa, que te invito, que esto, esto. Digo, la anécdota pasa a ser, digamos, no sé si es una anécdota, sino la realidad de las figuras como Juan, que en aquella situación, esto de despertar amor y odio, termina siendo tipos que despiertan más pasión que otras cosas, porque entienden el juego, porque sabe de qué se trata, y cuando uno comparte situaciones con él, entiende su costado realmente humano, y esos tipos que tienen algunas características especiales, que seducen a la gente. ¡Qué buena ley! La corte rotonda, qué personaje, ¿no? Mirá dónde fuiste a caer vos. Aparte, bueno, ahora hace un tiempito que no voy, porque, bueno, me había lesionado, y estoy, pero con Damián compartimos los 24, los 31, vamos, un sanguchito de miga, un brindis, todo. Siempre de previo, si hay en Eka. Y vamos, bueno, la verdad que yo con Damián he compartido muchísimo, yo les cuento, yo me lesioné, apenas llegué a Belgrano me lesioné, y comencé a hacer un trabajo de fuerza con Damián, en una máquina que tienen ellos, y me sentí tan bien que después lo tomé como parte de trabajo, ¿no? Entonces, hicimos una amistad, y bueno, compartimos con Damián, con Elena, con la Negra. queremos saber quién es, el problema es Elena, el problema es Elena. Elena, 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 Elena de taller, Elena vino el primer día, y no sé qué me dijo, y yo me, ¿viste? Me enojé, y no sé qué me contesté, claro, y me contesté, qué sé yo, y después la entré a conocer, un fenómeno, y me han ayudado muchísimo, la verdad que en mi carrera me han ayudado muchísimo, porque me han agarrado en una edad donde uno tiene que potenciar determinadas virtudes, tenemos una sorpresa más para Juan Carlos Olave, ¿alguien más se acercó y dejó un mensaje para el arquero de ahí, ¿no? A ver. En primer lugar, agradecerle a la producción, porque para mí es un honor que me hagan elegido como uno de los amigos de Juan Carlos, de la infancia, para saludarlo en este homenaje que tan merecido se tiene, y bueno, tanto para mí como para sus amigos y para la gente del Club Las Palmas es un orgullo que Juan Carlos sea el profesional que es y haya llegado a donde llegó, ¿no? Por ahí son muchos años de conocerlo y yo creo que desde chico nos sume una amistad muy grande, jugamos en inferiores juntos, llegamos a jugar en la Primera de Las Palmas también algunos partidos juntos, y como te decía recién, para mí es un orgullo muy grande. La verdad que la producción me decía que contar alguna anécdota de las que tengo con Juan Carlos, tengo muchas, porque hemos ido a alentar a Las Palmas de pibes a muchos partidos, y por ahí la que más recuerdo es un partido en cancha de junio, nosotros estábamos en la barra con Juan Carlos, cantando, tocando el bombo, festejando algún gol que hacía Las Palmas, sufriendo como siempre, y bueno, cuando terminó el partido se armó una greca generalizada con los parciales de junio, y bueno, la salida terminamos cerca de 15 o 20 personas, terminamos en la comisaría adentro, éramos menores hasta que bueno, después nuestros padres nos fueron a sacar de la comisaría, es una de las tantas anécdotas sanas, porque si bien no fue nada lindo el haber estado en esa greca, pero bueno, una anécdota de las que más recuerdo. Y bueno, contarlo, decirte como amigo que te decía recién, es un orgullo para mí, para toda la gente de Las Palmas, que sea el referente que sos hoy en el fútbol profesional, representando a Belgrano, sé todo el sacrificio que hiciste a lo largo de tantos años para ser lo que sos, siempre fuiste un ganador, afuera y adentro de la cancha, sos una gran persona, y bueno, un día bueno a vos, bueno a vos. Contámonos quién es para la gente que... Leandro, Leandro Chate, técnico de Las Palmas fue en el proceso anterior, y es uno de mis mejores amigos, he compartido muchísimo con él, y es un loco que me entiende, porque es un loco igual que yo, nos poníamos de novio con las amigas, las chicas, las amigas, las hermanas, todos andábamos todo el día juntos, y bueno, hoy compartimos sin duda la amistad, seguimos compartiendo. Pero ese ganador adentro, fuera de la cancha, también hubiera sido por el Levante, que hubiéramos el Levante con las clínicas, la verdad. Íbamos de a dos, imagínate, para el Levante íbamos de a dos, así que imagínate, no, no. No tener una amiga o una hermana, no, entonces no, no levantamos el amigo, no. Escuchamos a muchos amigos, hay muchos amigos del éxito, pero gracias a Dios yo tengo toda esta gente así, tengo toda esta gente así que me saben, que me saben ubicar, porque uno a veces le da espacio, le da lugar a todo el mundo, yo soy un tipo que, por la forma, por el mundo del fútbol, me ha abierto mucho, yo soy un tipo bastante cerrado, pero me ha abierto mucho por el tema del fútbol, y a veces se te acerca gente con mucho interés, o los amigos del conocido, el famoso, pero yo lo tengo a todo esto que, yo voy a Las Palmas, por ejemplo, y como asado, en cualquier lado, íbamos a ver Las Palmas, yo jugando en primera edición, iba a ver Las Palmas de Villa María, ponele, y un día estamos comiendo a eso, en una vereda, entonces, porque ellos me hacen sentir, nunca me pude ni agrandar, ni siquiera agrandar, porque cuando vos te hacés conocido, generalmente, ¿qué te crees? ¿Te acordás cuando fuiste a la comisaría conmigo? Bueno, no me lo hubieran permitido nunca, yo sé que no me lo hubieran permitido nunca, y ellos son, mis amigos, mi familia, toda la gente que la ha acompañado de siempre, es que por eso, yo no dejo de ir a Las Palmas nunca, porque es el lugar donde yo me siento, Juanca, no el jugador de fútbol, ¿no? Y creo que a la larga, somos eso, el jugador de fútbol es algo momentáneo. Asado en Las Palmas, pero Suzy, aquí en, si nos dejan, porque nos cambian el mate por Suzy, y le agradecemos. ¡RollFan! ¡Gracias! La promotora de... ¡Fidrar la promotora! Le agradecemos a la gente de RollFan, como siempre, que nos envía a Susy, y RollFan, que tiene cuatro sucursales en Córdoba, en el Canal Paz, en Centro también, en Nueva Córdoba, y también allá en la recta Martinoli, ingresen el Facebook de RollFan, hay un lindo sorteo también, para poder ganarse estas piezas hermosas. ¡Ay, en la recta Martinoli está RollFan, ¿no? Está en la recta Martinoli. ¡Ya voy a pasar! ¡Ya me tiene que pasar! Y ahí entran al Facebook, y si anotan, le ponen un me gusta, y participan por un lindo sorteo. Ahora se están sorteando 15 piezas por el mediodía, y también 30 a los fines de semana. Bueno, ¿qué es Juanca, Pico? ¿Tiene el pregunta pendiente? ¿Queda pendiente? La pregunta pendiente, creo que en el ping-pong la tiene que dar, mientras va perdiendo, ahí le pregunto. Me pide, repetila. ¡Ah, claro! La de los refuerzos, el momento del medio, ahí cuando terminó la primera parte del campeonato, si había que buscar tal refuerzo o no. Dale. Pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. No te asustes. Pero ahora vamos a ver a quién desafía al ping-pong Olave. ¿Vos miráles bien la caída? Él elige. Más flojito, yo te lo apunto. Yo te apunto más flojo, igual le... ¿Ah? ¿Este? Yo soy muy malo. Vamos a la pausa, ya seguimos con Olave aquí, si nos dejan. Me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte. S.Q.L. Amoblamientos de cocina. Tu cocina soñada. DecorInters Amoblamientos. Empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado con productos de alta calidad. Visite el showroom más grande de en Avenida Valparaíso, 3097. Y con tenis de espacio reducido y tiempo reducido, pero desde el espacio Sensei, vos también podés tener un espacio Sensei en cualquier lugar de tu casa, en tu pincho, en cualquier lado. En el tenis de mesa, donde ya hayan jugando Alfredo Camponovo y el señor Cuargo. Saca a la regla, ¿eh? Hola, un acelerón, a mí me parece que se convirtió todo. 1-0, 1-0. Vamos, Camponovo, no nos va a quedar mal. Había que buscar tres refuerzos para decir peleemos arriba en ese momento. Sí, no, no, no. Esas cosas ya en eso no nos metemos, pero... Claro. Vos tenés que hablar mientras jugás. No da el lugar. No da el lugar. Sí, pero si yo no agarro la grande y querés que abra la chiquitita, 2-0, no. 2-0, no. 2-0, no. 2-0, no. 2-0. ¿Estás haciendo para hacer un papelón? Dale. Y eso que soy malo. 2-1. Ay, 2-1. Vamos a ver que se pueda. Vamos a ver que se pueda. Vamos a ver que se pueda. No, seguimos con esta racha ganadora así como 40 partidos. Que no perdemos. Qué bien. Era malo, viste, era malo. Puedes seguir ahora a ver si le... Puedes seguir después. Nos vamos. Bueno, Juanca, ¿la pasaste lindo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por todos los comentarios de los amigos que me han pasado y la verdad que me hicieron muy bien. Realmente un placer para nosotros haberte tenido. Agradecer a toda la gente que se prendió. No hubo tiempo para hacer las preguntas de Twitter, pero mucha gente se prendió ahí en las redes sociales a preguntarle a Juanca. Un programa entretenido. Realmente un placer haberte tenido. Gracias, Juanca. Bueno, nos vemos mañana a 12.30 como todos los días. Con Vivi y Posebón. No te retirás, ¿no? No, no te digo por lo que dijo tu grupo. No, no, no. A todos lo estamos hablando, con Vivi. Mañana vamos a cajonear con Vivi y Posebón. Así que los esperamos a 12.30 como todos los días por Vivi y Posebón. Chau. 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 Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo aparecer en un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía